mis amigos y amigas muy buenos días a todos hoy sí me pelé con la almohada me pelé con el cepillo con el peine con todos esta soy yo cuando me acabo de levantar miren nada más como ando pero pues bueno muy buenos días espero y lo estén pasando súper bien todos o pues no creo que lo estén pasando súper bien si se están teniendo que levantar verdad pero de todas maneras espero estén contentos hoy esta mañana que se hayan levantado con alegría bien llenos de energía para empezar este día hoy estamos aquí estamos a viernes hoy es viernes pero acuérdense que como les digo no mantengo como cuenta de los días ahorita que estamos en esto se me pierden los días hay unos con otros pero pues bueno ya ando aquí levantadita ahorita a la mañana porque un poco temprano pues porque me tengo que ir a la tienda tengo que ir a comprar algunas cositas a la tienda así que prefiero ahorita que está pasando todo esto hacerlo un poco más temprano de lo que normalmente yo lo haría porque pues me siento más segura yendo a la tienda ahorita que no hay tanta persona tuve que parar poquito el vídeo para ir a agarrar mi pene pero ya ya lo encontré así que ya pues les decía que tengo que ir a la tienda tengo que hacer algunas cositas y pues luego ya de una vez empiezo a trabajarles en el vídeo de hoy porque ya me quemé ya ven cuando se levanta uno temprano como que no piensa en hacer las cosas como se me ocurrió poner el dedo a la plancha adentro sabiendo que la tengo prendida ay 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 irenita les digo esto de estar aquí como que la falta uno el cerebro o más bien el estarse levantando temprano pero pues bueno ni modo déjenme termino de arreglar mis amiguitas y luego las miren un ratito cuando me vaya a ir a la tienda me las voy a llevar conmigo nada más para enseñarles un poquito todavía aquí no está fea se puede encontrar mandado regular pues yo sé que en algunos otros lugares nos han dicho que hay mucho corte y mucho mucho que no hay mucho mucho mandado pues en las tiendas aquí también hay así recortes en ciertas cosas en las cosas higiénicas y todo eso hay muy poco pero pues bueno lo que tenemos es usamos pero ahorita les enseño ya que me vaya ahorita la tienda en un ratito nada más déjenme termino de arreglar y las miro en un momento pues mis amigas y amigos ya ando aquí afuera de la casa ahorita nada más para agarrar poquita agua que ya ven que hay que tener siempre un poquito de extra en garrafones aunque sea por si por si algo pero pues bueno ahorita estoy aquí en el molinito agarrando agua y luego ya de ahí me voy a la tienda pero están las calles completamente vacías parece que como si fuera domingo casi siempre me recuerda esto a los domingos cuando de repente salía uno y todos están pues en casa o la mayoría está en la iglesia así que se mira así como un domingo y es viernes que es bien raro que casi no haya nada de tráfico uno que otro carro si va pero nada comparado a esta zona a cuando es todo están pues normal así que dejen ahorita les grabo un poquito cuando llegue a la tienda pues mis amigas y amigos ya llegué acá a la tienda y como pueden ver el otro día después de lo de que pasó que mi hermano les enseñó la máscara que yo había hecho él fue y compró algunas pero miren ahorita llegué a la tienda y miren lo que encontré espero y me puedan escuchar porque traigo esta cosa puesta y es una lata siento que me hago ahorita que especialmente quedando la carrera agarrando algunas cosas así que siento que me hago como que no puedo respirar pero pues bueno llegué a la tienda ahorita ahorita son como las 9 de la mañana y había papel de baño déjenme quito la máscara que al cabo que ahorita no anda nadie aquí había papel de baño y en el papel y es algo que no hemos podido encontrar desde que empezó todo esto así que inmediatamente le llamé a Karen a mi cuñada y le dije que había papel de baño le digo si quieres nos dejan comprar nada más uno por membresía así que le digo si quieres te sostengo el papel por mientras de que tú llegas a la tienda y luego ya cuando llegues aquí pues yo te lo entrego por si acaso se van esos porque están volando como pan caliente ahorita así que por mientras de que llega siquiera ya ya con este papel de baño nos ajusta porque ya estaba yo en mi última bolsita de papel de baño así que ya lo ocupaba gracias al eterno que me permitió encontrarlo si hubiéramos llegado a que se nos acabe pues como les dije tengo toallitas de papel que podemos usar pero de todas maneras ya esto ya ayuda nunca creí que ibas como les decía nunca creí que iba a estar tan alegre de encontrar papel de baño que cosas verdad como cambia el mundo pero pues bueno hay que seguirle pero déjenme pongo la máscara porque hay muchísima gente más pues ya terminé de comprar todo agarré papel agarré agua agarré unas cuantas frutitas para la chiclecito y algunas cositas que ocupaba pero miren la línea otra vez es lo malo de ahorita que la línea está super grande déjenlos volteó la cámara para allá para enfrente así que pues ni modo me tengo que esperar aquí un rato no no voy a tratar más en línea que lo que tardé en andar agarrando cosas así que me voy a quedarme aquí esperando no sé si les dije hace rato con la prisa de que de que de que ocupaba agarrar el rollo y llamarle a karen kai que que esta mascarita me la agarró el ramón después de que me miró que mascarita había hecho yo fue y las compró y pues bueno y ahora todos tenemos más claro que nadie sale en la casa nada más de una persona por como yo nada más ahorita y luego ya no sale nadie más ya el resto de la semana déjenme pago esto que siento que me estoy sufocando pues amigos y amigas ya regresé a la casa tuve que parar de grabarles ahí en la tienda porque como estaba respirando y hablando esa máscara se me pega a la boca así así se me pegaba bien feo que se sentía y más que aquí ya está medio calientito aquí en arizona así que terminé comprando una sandillota grandototota porque la chiclecito mi hijita le encanta la fruta y luego compré dos de estas de fresa dos son como cuatro libras de fresa pepinitos chiquitos que esta niña también como les digo todo lo que es fruta aquí mi niña siempre se lo come compré como son como rollitos de pepperoni con como pizzas chiquitas en rollitos para los chiquillos eso se los comen ellos cuando les da hambre aquí que no he cocinado y mi esposo pues parece que se va a hacer un pollito asado fue lo que me pidió que le trajera lo que sí que salí bien emocionada porque como les digo encontré papel de baño yo no le había hecho ni siquiera la lucha buscarlo porque dije no 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 pues no no se encuentra ninguna parte iba y revisaba cuando iba a la tienda pero no toda la gente me dice no 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 hay ahorita ni siquiera lo busques porque no lo vas a encontrar y hoy que fui en la mañana cuando iba entrando a la tienda que voy mirando el montón de personas que iba con papel cada carrito que salía llevaba un paquete de papel así que corrí yo también y si estaba la gente sobre el papel lo bueno que alcancé uno para mí luego uno para la karen y pues ya llegó ahí en un ratito y agarramos papel así que ese nos va a durar por un buen mes dos meses hay que cuidarlo para que nos dure dice mi esposo ya ya me siento feliz porque ya tenemos papel de baño como les digo estaba en mi último paquete de rollo pues mis amigas miren el día está bien soleado hoy aquí en arizona se está corriendo brillantecito pero se mira bien soleado acá está mi esposo desenfadándose hola amor diles hola está jugando con la perrita le encanta ese monito a la a la perrita la sacó a jugar un ratito se mira bien rara la cámara cuando está pegando mucho la luz muy fuerte pues ya ellos andan haciendo sus cosas que van a hacer por hoy y pues yo me voy a poner a trabajarles en un vídeo chiquito dejen cierro la puerta para que no se mire tanto el brillo y que no se metan las moscas porque hay tanta mosca ahorita ya con la calor pero bueno me voy a ponerles a trabajar en un vídeo cortito bueno mis amigos este vídeo va a ser un poquito diferente me voy a meter en línea y voy a buscar algunos de los mejores juegos que puedo encontrar para esta cuarentena para que jueguen ustedes con sus familias es fin de semana y pues hay que divertirnos con los que tenemos aquí cercas para pasar un buen rato familiar y luego para poder estar a gusto con ellos y matar el tiempo que tenemos tanto tiempo ahorita y pues por nuestra seguridad no hay que salir así que pues ni modo vamos a quedarnos en casita y los voy a poner algunos cuantos juguitos que he encontrado y ustedes díganme si quieren que alguno de nosotros jueguemos esos jueguitos que que los voy a enseñar ahí pero voy a tratar de buscar los más divertidos los que se me hagan más divertidos que he mirado que gente juega en línea los que se me hagan más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!